Saliste campeón con selección. Para mí un descubrimiento. Me contaron cómo fue la situación turcia, que vos jugabas en otra posición. Y un compañero, los veteranos, te dio cualidades para jugar en la posición que juegas ahora. Y la verdad, veré lo que voy a decir. Que llama la atención que puede haber un partido que el defensor anule al más habilidoso rival sin pegarle una patada. No, sí, fui nueve todavía. Pero nada, empecé a jugar abajo y quedé ahí. Y nada, me acostumbré. Como jugaba arriba, más o menos sabía que había que hacer. O sea, en la posición tuya anterior, ¿te sirve como experiencia para jugar ahora? Sí, me sirvió mucho, sí, sin duda. Sabía más o menos qué iba a ser el nueve, qué quería hacer, qué le convenía, qué no. Y nada, después me acostumbré al equipo, a la formación. Y nada, los chicos que me ayudaron a jugarme ahí. Bueno, pero también hay que tener personalidad, ¿no? Porque a mí se me hace, ¿no? Que cuando vivo, que es ayudoso, también hay que tener personalidad para saberlo controlar, saberlo llevar. Y lo que mejor tenés, además del quite, es que cuando la pelota la entregás, la entregás al que sabe jugar. Eso es lo más importante. Y cuando se te da, te... Ahora me doy cuenta porque a veces cuando salí jugando, te acordás la posición que tenía antes, ¿no? Porque vos te das cuenta que te podés mandar y te mandás. Sí, sí, siempre correr es un básico en el fútbol y hay que correr siempre. Después, poner la pierna, saltar la cabecilla, bancarse los codazos, es parte del juego. Hay que hacerlo siempre. Y más eso del tensor, cuando hay que salir jugando, que en 20 años salimos jugando bastante mal a lo que veníamos haciendo, trato de usar esa habilidad que tenía delantero, que me la estoy olvidando poco a poco, pero que sigue estando. Bueno, en tu equipo te toca elantero con experiencia, ¿no? Como David. Sí, ayuda mucho. Tener a David atrás. ¿Te vuelve loco, David? No, David vuelve loco. ¿Te vuelve loco, no? No, David vuelve loco. Pero ayuda mucho. Sí. Tener jugador como David, cuando jugo con Rafa, todo el año casi, todo el año jugando con Juan. El año que te interrumpa Rafa es peor afuera de la cancha que adentro, porque se la pasa hablando, se la pasa indicando. Positivamente, digo, ¿no? Me imagino lo que debe ser adentro. Es tremendo, adentro y afuera. Pero es una máquina de enseñar. No para, no sé, verlo por de afuera ya es una lección todo lo de él. Bueno, ahora viene el desafío por la Copa Norte-Sur, el 10 de marzo. Imagino que vas a estar. Sí, sí, sí. Por supuesto. Esperamos estar todo el año. Si no, si me da el físico, como el año pasado o tarde. ¿Algo que quiere decir que no se haya enfrentado, Iván? No, nada. Que veremos ir como el año pasado, peleando todos los campeones. Vamos, pero te felicito porque es lindo haber jugado a alguien en la posición que vos jugás y que juega bien, respetuoso y sin apelar a ninguna falta. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Vos, Iván, para dos. Contrato a nombre, se le contó a la gente. Gracias, Iván. Gracias. Gracias, Iván.